¿Qué es la ETC Rizaralda? Nos ha sido eficiente para solucionar dudas, inquietudes en la forma de cómo manejar esta situación de pandemia, de los recursos, de las asignaciones a los fondos de servicios educativos, del FOME, el Fondo de Mitigación de Emergencias, diferentes situaciones como el PAE también. Este canal de comunicación funcionó, la felicito por esa estrategia, le agradezco por haberla implementado y muchas gracias por haber reconocido a la ETC Rizaralda como una de las mejores secretarías de educación del país en la gestión de la oferta educativa. Que estén muy bien y que tengan una feliz Navidad.